Respecto a la alimentación ya de los chicos, una vez haciendo la valoración respectiva con lo que son las mediciones, analiza la dietética de cada uno, saber todos los gustos, en esta temporada ya estamos viendo que hay algunos que hay que restringir algunos alimentos y en otros hay que mantener sus hábitos y darle un poquito más de educación. Sobre todo es mejorar el rendimiento de ellos y que el momento de espacio que tienen como receso no se descontrole en verdad. Entonces se hacen estrategias muy básicas a nivel nutricional donde el jugador puede seguir porciones de alimentos, puede seguir también en cuestión de selección de alimentos mucho más fáciles porque está a su alcance de ir a comprar donde sea, no olvidemos que muchos viajan y demás. Entonces siempre se toma en cuenta los hábitos que él ya tiene adecuando al momento en donde se encuentra. Bueno, todo el plantel es variado, pero en un 80-70% vamos bien en lo que son composición corporal. Donde he encontrado más fallas es los hábitos alimentarios. O sea, ¿qué pasa? Que muchos de ellos viven solos, ¿verdad? Y al vivir solos no tienen la facilidad de adquirir alimentos, si podemos decir saludables, y tienen la facilidad de pedir deliveries y todo. Entonces es ahí donde yo trabajo más para que ellos puedan escoger deliveries un poco más saludables. Bueno, se hizo la antropometría, se hizo análisis bien de dietética, o sea, de la alimentación. Luego también hemos visto la parte clínica, que es para ver si existe algún tipo de deficiencia de algún micronutriente. Pasa que muchos de ellos tienen alguna selección o exclusividad de algún tipo de alimentos y ahí se nota en lo que es la parte clínica, ¿no? Y después estamos corroborando si existe algún dato bioquímico que nos puedan ayudar a lo que ya habíamos encontrado en la parte nutricional. Bueno, ahora que tenemos la facilidad de las redes, tranquilamente estoy en contacto con ellos mediante WhatsApp. Ellos ya tienen un régimen que ya les he mandado, donde ellos ya tienen la educación previa antes de ese receso, donde se les mencionó qué tienen que hacer. Entonces el seguimiento es continuo. Yo con ellos sigo trabajando en cuestión de todo lo que es el receso. Bueno, en la pretemporada se vuelve a hacer la segunda valoración antropométrica, o sea, la composición corporal, para ver si ha habido cambios o se mantenieron. Y ahí ya vamos a tomar estrategias en los desayunos, que tenemos la facilidad de entregarles el desayuno, y ver si vamos a mantenerlos o vamos a hacer algún cambio. Ahí vamos a manejar mucho en la pretemporada la recuperación, vamos a manejar mucho lo que es la hidratación, y por ende también vamos a manejar de un protocolo muy importante, el antes, durante y después de cada entrenamiento, para que ellos se vean habituando de algunos tipos de alimentos que voy a introducir en su dieta.